El Bra 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 No sé qué hacerle falta, bala Balar para decir al alto también Decir que yo te quiero a ti también Echarle la culpa de otra mujer Poder amar y poder hacer feliz Los dos Estoy buscando la solución Y definir nuestra situación Amor, vení, vení Quiero que seas para mí cada mañana Amor, vení, vení, vení Quiero que seas para mí cada mañana ¡Vámonos! 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 Si una plantita se muere, el morcán nunca la ha regado Así como ella se muere, nuestro amor se ha martirado Si no subes a amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te sigo más en el camino, y así será tu destino Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no quedan nada, hoy te han burlado, yo soy un niño Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no quedan nada, hoy te han burlado, yo soy un niño Si una plantita se muere, el morcán nunca la ha regado Así como ella se muere, nuestro amor se ha martirado Si no subes a amarme, no eres sincera ¿Cómo quieres entonces que yo te quiera? Te sigo más en el camino, y así será tu destino Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no quedan nada, hoy te han burlado, yo soy un niño Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Ya de tus promesas no quedan nada, hoy te han burlado, yo soy un niño Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Y no te lamentes, si con el tiempo sientes la ausencia de mi cariño Y el dulce como el azúcar y el miel Y el dulce como el azúcar y el miel Estoy enamorado de una alita morenita, tengo gratis que me hace suspirar mi amor Mil veces la ilesado, y su aroma de mujer entre mis brazos se ha quedado apretado Dulce como el azúcar y el miel Dulce como el engaño flamé Dulce como el azúcar y el miel Dulce como el engaño flamé Padrino Sosa, ya no está Y el dulce como el azúcar y el miel Dulce como el engaño flamé Dulce como el engaño flamé Dulce como el engaño flamé Quiero dulce, quiero dulce amor Quiero dulce, de tus labios flamé Y el dulce como el aryah Livy Resume Nunca maestros, moda maestros, adotantes, los mat Lamborghini ¡Claro que sí! Para la Madrina Bye Doctorщik de Iván Vamos a la Cinencialit Entra Y para Despacar Conmigo, Producciónes y estamos en el Videobar, Saberita. ¡Gracias por ver el video!